La comunidad del Chique, en Tabasco, padece de dos grandes problemas. Uno, la falta de agua potable, a pesar de que el municipio cuenta con una de las presas más grandes del estado. El segundo, que la planta de agua residuales no funciona, lo que genera fugas de aguas negras, reconoció el alcalde Gilberto Martínez Robles. Explicó que para resolver la falta de agua, que se padece desde hace dos décadas, los habitantes propusieron perforar un nuevo pozo, pero se determinó que resultaría más costoso, además de no ser necesario, pues los resultados de un análisis indicaron que es más viable construir una nueva red de distribución y realizar algunas depresiones para llegar a toda la población. Ante el conflicto, el gobernador David Monreal Ávila asignó a Francisco Pérez Campeán, titular de la Procuraduría Agraria, como emeviador en el Chique. El funcionario explicó que para resolver la falta de agua es necesaria una red de distribución rehabilitada. Por lo anterior, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Sama y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, trabajan para realizar un nuevo estudio que correrá cargo del ayuntamiento y que se realizará este mismo año, mientras que la Sama ejecutará otro a inicios del 2024 para iniciar con las obras. En lo que toca al municipio, Gilberto Martínez aseguró que ya instruyó al Departamento de Desarrollo Económico y Social, así como al sistema de agua potable, para que se proporcionen recursos de los que se destinan a servicios básicos. En cuanto a la planta de aguas residuales, expuso que el ayuntamiento aportará un millón de pesos, misma cantidad que dará la Sama para la rehabilitación. El alcalde reconoció que, actualmente, las aguas negras escurren sobre la calle, pero aseguró que es poca, ya que la planta se ubica a las orillas de la localidad. Informativo NTR